Como Caimito recién cortado, tus ojos son cosas lindas Y cuando corres por los maizales, qué bien te ves, cosa linda Pues describirme a mí misma no resulta necesariamente demasiado fácil Pero me gustaría hacerlo con dos canciones Una que me encanta de Pedro Guerra Que dice Daniela por dentro está llena de puertas Unas cerradas, otras abiertas Daniela por dentro está llena de puertas A veces sales y a veces entras Y a veces es difícil ser Y lo que hay no es siempre lo que es Y lo que es no es siempre lo que ves Y también una que dice Que soy un montón de cosas santas mezcladas con cosas humanas Dice Piero Yo creo que soy una mujer de mil colores Enamorada, profunda de la vida, de la música Agradecida por lo que he recibido Por la oportunidad de haber dedicado mi vida a la música también Y un ser humano con muchas inquietudes También curiosa, apasionada Profundamente latinoamericana Y con espacios que me gusta compartir Y me gusta descubrir Me gustan las cosas sencillas de la vida Porque creo que en la sencillez Y en la capacidad de apreciar la sencillez Está muchas veces el arte Y está muchas veces el verdadero disfrute de la vida Y creo que también Soy una mujer que disfruta el sentido del humor Ponerle a la vida un toque de alegría Porque dicen que no hay amor sin humor Y yo creo eso también Así que agradecer por las cosas que tengo Y agradecer por la alegría también Y valorar todos los sentimientos Porque cada uno es una oportunidad De conocerse mejor a uno mismo Y poder abrazar también a los demás Bueno, la verdad que yo estoy, como dije Muy agradecida por dedicarme a la música Hay muchos proyectos que me han dado Profundas alegrías Desde la grabación de ese disco Que se llamaba Una Cantora Que fue un legado a Mercedes Sosa Que me conectó con los músicos argentinos También con quienes hicimos ese proyecto Un proyecto que abrió muchas puertas Que fue el trabajo Cabanga De la serie Panamá en el corazón Que fue entrar a conocer Y a cantar Y a compartir Y a difundir nuestras canciones panameñas Y como nosotros contamos Las diversas historias Y lo que somos en canciones Y eso me conectó También con la comunidad De artistas internacionales La comunidad De quienes llamo yo Artistas Y referentes De nuestra tradición latinoamericana Y cómo podemos cantar Y cómo podemos cantar esas canciones juntos Muchas cosas Muchas cosas Teníamos una gira de 10 conciertos en Japón Porque volvimos Fuimos dos veces en el 2019 Teníamos una gira De 10 conciertos Teníamos un trabajo Con el Peaceful Foundation Que era ir en un crucero Me había ganado una beca Para hacer una maestría en Japón Todos esos planes Llegó la pandemia Y nos cambió la vida Y ahora Ha sido un tiempo Para reinventarnos Desde donde estamos Para seguir conectando Virtualmente Con esas audiencias Que nos quieren recibir Que nos reciben tan cálidamente Hice una serie Una serie De un trabajo Que se llama Puentes y Diálogos Que justamente fue Un trabajo de entrevistas Y de colaboraciones musicales A la distancia Con una cantidad de músicos Que admiro Y de artistas Que aprecio Y ahora Me he tenido oportunidad De escribir mucho En este tiempo Uno a veces No se da cuenta Cuanto Esos tiempos De silencio Hacen por uno Porque vas escribiendo Escribes una cosa un día Escribes otra cosa otra Y cuando menos Te lo esperas Tienes armado un proyecto Tienes armado un libro De hecho hicimos un proyecto Con otra artista argentina Para el cual ganamos Un premio De Ibermúsicas Bueno Estoy enseñando En la universidad Estoy ahora Por iniciativa De mi manager Musicoterapeuta Y amiga Vilma Esquivel Empezando también En un centro Llamado In Harmony En el que trabajamos La música Desde un enfoque Musicoterapéutico He hecho muchos talleres Conferencias Tengo música Para presentar pronto Así que Mucho es lo que Les podría contar Siento como que Se me amontonan Las ideas Pero es que quizá Este tiempo De silencio Y de entre comillas Ausencia A uno también Lo hace crear Y ya vendrá Y ya vendrá el tiempo Volvernos a encontrar También hicimos Un ciclo de conciertos El año pasado En un lugar Un trabajo que se llamaba Unforgettable Jazz Que fue hecho En Café Ruigar Un lugar muy hermoso En el casco antiguo Y estamos preparando Un ciclo de conciertos Para este año Así que Creo que lo mejor Que puedo decir Sobre mi carrera musical Es que me acompañen Y que sigamos juntos En las redes Y en nuestros medios De comunicación Para poderles seguir contando De dónde nace el amor Por los pasillos Es preguntar De dónde nace el amor Por nuestras músicas Tradicionales Y de raíz Yo creo que ha sido Un comprender Que esas músicas No son solamente Como digo Un patrimonio nuestro Sino que son Son melodías hermosas Son melodías Con una riqueza Con una sutileza Con una agilidad También Uno tiene por ejemplo Un pasillo Como Brisas Mesanas De César Alcedo Es una melodía bellísima Como la melodía De nuestros puntos Por ejemplo El punto de Santa Librada De Gardón Contero O sea Son melodías Muy cantables Y muchas de ellas No tienen letra Yo incorporo También en mi trabajo La tradición del jazz Y en el jazz Hay este gusto Por usar la voz Como un instrumento Entonces Uno de los De los trabajos Que quise hacer Fue unir Esas dos orillas Y tomar Esos pasillos Tomar Algunas músicas nuestras Lo hacemos con los puntos También Porque muchas son Bellísimas danzas Con melodías Muy gráciles Melodías muy lindas Melodías muy dulces Justamente muy danzables Uno siente Que se puede mover Con ellas Uno se siente Como un ave Cuando las canta Y pensé Y pensé En usar la voz Como un instrumento En hacerla En hacer Digamos Una especie De scat Con nuestros pasillos Y por eso grabamos Por ejemplo Bellísimas mesanas Con Paquito de Rivera En donde Paquito de Rivera Juega conmigo Con el clarinete Y vuela por encima De lo que yo estoy cantando O viceversa Y el amor nace De la comprensión Y del aprecio Y el disfrute De la belleza De esas melodías Y de ver Cómo se relacionan También Con un género Que disfruto Profundamente Que es el jazz Bueno Si tuviera que dar Un consejo A los jóvenes A los futuros músicos Yo diría primero Abran los oídos La mente y el corazón La música es enorme La diversidad musical Lo que los hombres Y mujeres Han decantado En la música Es un legado Yo diría De amor De arte De trabajo Entonces Abramos los oídos A eso No nos quedemos Como quien dice En nuestra zona De confort Porque en la medida En que nosotros Podamos abrir los oídos Vamos a ser capaces De escuchar más profundamente También Yo me sorprendía Del consejo Que me daban a mí En la universidad Yo esperaba Que me dieran Muchas veces teoría Que me dijeran Toda la técnica Para hacer algo Pero me decían Ve y escucha Y si tuviera que dar Un consejo Creo que sería ese Ve y escucha Y otra cosa Respetemos la música La música Hay que tocarla con cariño Hay que valorarla Hay que saber Que es siempre más grande Que nosotros mismos Y que nosotros Somos servidores de ella Y tenemos el privilegio De haber sido elegidos Para hacer música Así que Disfrutémosla profundamente Respetemosla Y abramos los oídos Hacemos la música Hacemos la música Hacemos la música